El alcalde de Texistepeque, Armando Portillo, se pronunció sobre el caso denominado Cártel de Texis, caso en el cual se han visto involucradas varias personas, incluso funcionarios. Dice que yo contento porque las ustedes están funcionando y no contento porque de Texistepeque no hay ninguna persona detenida, ni una persona detenida en Texistepeque, entonces yo el cartel lo veo como el cartel Texis, no el cartel de Texis. El Edil añadió que en el municipio no se reporta denuncia alguna respecto a este caso. El cartel se llama Texis, pero no sé de dónde es, será de San Miguel, será de San Salvador, de Santa Tecla, la libertad de Sonzonate, porque son los lugares donde han capturado gente. Se llama cartel Texis, no cartel de Texis. El alcalde de Texistepeque agregó que la imagen de la ciudad no se ha visto afectada a causa de la banda ligada al narcotráfico y que los visitantes serán bienvenidos. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.